Esta mañana, Cecilia Izaguirre Camargo, presidenta del PRI en el municipio de Lagunillas, fue asesinada a balazos cuando circulaba en una camioneta por la carretera estatal que comunica al río de Puiniguan, de donde era originaria, a la cabecera municipal. Los primeros reportes recabados por Grupo Informativo 21 señalan que la camioneta donde viajaba la política era manejada por un hombre de su confianza y era acompañada por otra persona. A tres kilómetros de río Puiniguan salió a su paso un hombre, quien hizo que detuvieran su marcha y disparó en varias ocasiones hacia la humanidad de Cecilia Izaguirre, quien murió en el lugar de los hechos. Se dijo que en el camino se encontraron con una persona de nombre Antonio Montayo, quien le pidió ride, sujeto que al suscitarse los hechos, desapareció del lugar sin que la policía tenga pistas de la persona. En el lugar de los hechos, fue detenido para su investigación el chofer Vicente Correa Sánchez de 20 años de edad y con domicilio en la comunidad de Puiniguan. De los hechos tomó conocimiento el fiscal investigador, licenciado Juan Manuel Sanjuanero Reyes, quien ordenara el traslado del cuerpo al CEMEFO para la autopsia de rigor. Se mencionó que el móvil del asesinato puede ser político, al ser la oxisa la líder priista del municipio de Lagunillas, aduciendo que su yerno, José Guadalupe Castillo, exalcalde de Lagunillas, es el actual candidato a la presidencia municipal por el partido político. El gobernador del estado, Fernando Toranzo Fernández, dio indicaciones estrictas de esclarecer la muerte de la líder del partido revolucionario, Cecilia Izaguirre Camargo.